Jefe de sección en Polanco. Justo. Justo. ¿Eh? ¿Y un desmadre? Voy a arreglar el desmadre. No manches. Sale. Ah, bueno. Sale. Jefe de sección en Polanco. Justo. Justo. ¿Eh? ¿Y un desmadre? Voy a arreglar el desmadre. No manches. Sale. Ah, bueno. Sale. No manches. No manches. No manches. No manches. No manches. No manches. Gracias.